¡Hey! ¿Cómo va eso invocadores? Traigan la paella que hoy veremos el pasado de Swain. A pesar de ser un papucho hoy en día y el Sugar Daddy que todos queremos tener, tenía una apariencia no muy atractiva, pero hey, tenía su toque especial en aquellos tiempos. Swain fue lanzado el 5 de octubre del 2010. Sus habilidades no tenían tanta ciencia, su pasiva al matar a un minion o enemigo recuperaba maná. La Q de crepitar ordenaba a su pollo volador que picotee al enemigo por unos segundos y podía ralentizarlo. Su W para alisar, como dice el nombre, marcaba una zona para después atrapar a los enemigos haciendo daño e inmovilizándolos. La E Tormento causaba daño y aplicaba daño aumentado con sus ataques y otras habilidades, mientras que su Ultimate Bandada de Cuervos se convertía en un pollo gigante mamado temporalmente y enviaba varios pollos a los enemigos haciendo daño y curando la mitad del daño causado. Ahora bien, este cabrón al inicio puede sonar aburrido, pero cuando se ponía mamado era una cosa imparable, ya que su Ultimate era una cochinada. Si lograbas fedearte y tener los ítems en un determinado tiempo eras inmortal, ya que su Ultimate podías activarlo y desactivarlo en el momento que querías. Tan solo debías cuidar tu maná, ya que antes gastaba mucho gracias al Ultimate y spameando habilidades. A niveles bajos, el combo molesto de este viejito era su E y Q, ya que te quitaba la vida poco a poco y eso rompía las pelotas. La W se usaba cuando te gankeaba tu jungla o escapar de momentos cardíacos, aunque también se usaba para aplicar el daño máximo posible o en caso de que un enemigo se escapara. Por otro lado, algunos enemigos como Zed u otros asesinos aprovechaban su combo para desgastar a Eswain y no logre conseguir ítems, ya que no tenía una manera de defenderse o escapar tan rápido. Pero cuando pasaba lo contrario y lograba conseguir ítems, era un maldito pollo gigante que se curaba mucho. Sinceramente no tenía un daño brutal, pero si era fastidioso en las teamfights donde la mayoría decíamos, ¿acaso esta chingadera no se muere? Debo admitir de lo que más me gustaba del antiguo Eswain, era que podías transformarte en el pollo cuando tú querías y literal, se transformaba en un pollo gigante. Y sí, ya sé que es un cuervo, solo que me gusta decirle así. Lo que no me agradaba o disgustaba era que su jugabilidad era lento, tenías que tener un buen farm o conseguir asesinatos para conseguir buenos ítems y tener esa durabilidad en tu maná o de lo contrario no serías el pollo mamado que se curaba todo el tiempo. Déjame en los comentarios qué es lo que extrañas de este viejito o lo que te gustaba de sus antiguas habilidades. Obviamente en el reward le hicieron un gran favor, otorgándole una gran jugabilidad y su aspecto uff, 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 uff. Ya no era el viejito amargado borracho que nos encontrábamos en plena calle, aún es el maldito puto Lucius Malfoy, ¿que no sabes quién es él? Fácil, solo mira Harry Potter. Su reward completo fue el 7 de febrero del 2018 con una apariencia bacana chingona que ahora se intimida como un gran general de Noxus y sus habilidades ni hablar. Ya no son lentas, ahora son muy agresivas, aunque debo de admitir que extraño al pollo gigante. Pero fuera de eso, sus habilidades lo convirtieron en un campeón fastidioso que con el tiempo fue catalogado como soporte, ya que como dicen mi rancho, si tienes stun es soporte. Y no solo eso, ya que su W ayuda demasiado para tener visión en el mapa y encontrar a los enemigos o ver si están haciendo objetivos. Pero bueno, tiempo después le hicieron un pequeño reward que fue el 27 de abril del 2022. Realmente no me quejo, unos estaban de acuerdo con estos cambios y otros lloraban porque estaba mejor antes. Por mi parte, estoy neutral. Una vez dicho sus habilidades y jugabilidad, vayamos con su antigua historia que no es tan interesante. En resumen, desde pequeño siempre fue una persona rara y mamona que siempre lo acompañaba un cuervo. Cuando era adolescente, se fracturó su pierna derecha. Los doctores estaban asombrados por su gran herida y Sway no mostraba ningún tipo de dolor. Rechazó el tratamiento médico que le recomendaron y solamente agarró una muleta. Con el tiempo se integró a la jerarquía de Noxus llegando un alto mando. Ganó varias batallas y asaltos que rápidamente ascendió al poder. Sus hombres lo admiraban y temían, especialmente por el pollo que nunca se despegaba. Ahora hablemos del modelo 3D. Sinceramente, el de antes se veía como un viejito amargado con un bastón que se parece a mi abuelo. El actual es delicioso, ya que muestran a un gran general, elegante y letal. Pero como he dicho antes, el maldito pollo gigante era lo mejor y se veía increíble en este skin. Las otras skins no eran la gran cosa, solamente cambiaba la vestimenta sin tantos detalles. El rework obviamente modificó todo como su cabello, estética y partículas que le hacen quedar muy bien. Joder, esto es un rework. En fin, muchas gracias por ver. Si te gustaría saber el pasado de otro campeón, házmelo saber en la caja de comentarios o tu opinión sobre el antiguo Swain y el actual. Agradezco demasiado a los miembros del canal, sin ustedes no comería mi pollo asado. Así que les envío un gran abrazo. Saludos a las últimas personas que me siguieron en mi cuenta de Instagram. Así que ya saben que yo soy Noxus G, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!